ha sido nombrado magistrado presidente del tribunal electoral que dice que es de buena fe esta orden para recontar los votos en Campeche. ¿Le creemos al hijo de la chingada? Esta decisión ponderar todos los principios pues es lo que lleva a un planteamiento razonable de un recuento total. En ese sentido creo que la decisión está hecha de buena fe, está planteada de buena fe con un objetivo claro de generar equilibrio, balance entre todos los contendientes y buscar la certeza y la objetividad en el conocimiento de los resultados electorales. Ahora bien. Ahora resulta, ahora resulta de buena fe, razonable para ver por el pueblo. Ay Diosito, que se vayan todos señoras y señores, urge una limpia en el tribunal electoral del poder judicial de la federación y en el instituto nacional electoral, he dicho, y puede estar en desacuerdo conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!